El semáforo amarillo en el Estado de México permitirá que los diferentes giros económicos que han estado paralizados o con mínima actividad durante la pandemia por COVID-19 puedan reabrirse, tales como salones de eventos sociales, casinos, billares, boliches, restaurantes, entre otros. Asimismo, las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán abrir todos los días de la semana en un horario de cierre a las 21 horas. El aforo máximo será del 50%, en tanto los restaurantes también podrán abrir todos los días con la opción de cerrar a medianoche y con las medidas de seguridad establecidas. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, extremar más en cuestión de limpieza lo que es el aseo, nosotros lavamos paredes, pisos, se sanitizan sillas y mesas todos los días en las mañanas y cuando se retira algún comensal se limpia la mesa y se sanitizan. Usamos un sanitizante en Sprite y sanitizamos lo que son mesas y sillas, porque no debemos de bajar la guardia en estos momentos. Otros establecimientos como los jardines y salones de fiestas podrán operar con un aforo de 40% máximo hasta las 21 horas, sin pistas de baile ni música en vivo y deberán seguir los protocolos sanitarios. Pues nada más estamos esperando que nos den la nueva normalidad y la autorización para empezar a trabajar lo que es salones de fiestas. Estamos así desde hace un año, entonces no hemos podido trabajar hasta el nuevo aviso. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, el año pasado el sector registró pérdidas de 45 millones de pesos al cerrar 12 mil establecimientos y 50 mil empleos menos en la entidad mexiquense. Por lo que se espera que con esta reapertura, los establecimientos públicos y restaurantes se puedan presentar una etapa favorable para la recuperación económica y el 50% de los trabajos perdidos. Bueno aquí se les ofrecería a las personas en cuanto entren, se les ofrecería gel antibacterial para limpiar sus manos, además se les limpiarían los espacios donde ellos van a consumir los alimentos en cuanto ellos entren y a lo largo del día se está limpiando también todo el mobiliario para que se encuentren lo más limpio posible para cuando las personas lleguen a comer. Reporto para Canal 6, Eduardo Vézal.